¿Qué más podemos decir de Gato Dumas? De Alberto Lagos, acá tenemos la foto original en la casa del Carmel, en la época del drama de los García Belsunces, que están vecinos y amigos. Bueno, la fotografía famosa y la vocación de cocinero del gato heredada de su abuelo. Lo menciono porque ahí el arte gastronómico a partir de Alberto Lagos se transformó en una rama del arte. Por eso lo menciono, él tenía, supongo que seguirá con su última viuda, tenía un pabellón con la obra de su abuelo. Además de tener una huerta y muchas cuestiones interesantes, estaba la obra de su abuelo, de la que no estaba en el espacio público. Otra cabeza que me llamó mucho la atención, cuando Alberto Lagos, antes de nacer su hija, la modela a la cabeza. Después, viendo a la señora a los 90 años, era impresionante ver esas superposiciones temporales. Retratada por su padre antes de que nazca y luego verla por primera vez, como me tocó a mí a los 90 y pico de años. Justamente, Gutiérrez Aldívar, cuando hizo una gran exposición en Surbarán, en el año 91, puso como tapa de catálogo la cabeza de su hija, digamos, de la hija de Alberto Lagos, la madre de Gato Dumas. Que acá está la señora, acá está el retrato famoso de Prince, la cabeza de Gato Dumas, digamos, la cabeza de esta señora. ¿Y qué más había en esa casa que le puede interesar a un estudiante de curaduría? Ah, las vitrinas que contenían vasos griegos, vidrios. Muestro estas imágenes porque fui autorizado en su momento. Además, no sabemos ni dónde estaban, digo por la gente que lo vea en video. Fíjense también el trabajo de la colección de Alberto Lagos de Herrajes. Había una inquietud de coleccionista ya de por sí. Y por último, Luis Barberis, que muchos años vivió la vuelta en mi casa y había grandes reuniones con compañeros de Bellas Artes. Luis Barberis, que fue su único discípulo y ayudante y que fue el que emplazó la cabeza de Alberto Lagos ahí en la plaza donde ustedes la van a encontrar frente al cementerio de la Recoleta. Bueno, en fin. Mucho habría para hablar desde el punto de vista personal, pero lo que nos interesa es un rápido recorrido por sus monumentos. Hay obra como estatuario privado, entonces vamos a tener estudios en su etapa formativa ciertamente academicistas, realistas, naturalistas de Alberto Lagos. La impronta de Lagos está más vinculada a la tradición clásica. Podríamos decir que del grupo que vamos a mostrar es el menos vanguardista y el más clasicista que vamos a ver, ¿no? Alberto Lagos. En fin, tenemos esculturas que nos hablan de periodo clásico, algún trabajo que también lo vincula a la Grecia arcaica, pero fundamentalmente lo que vemos en su estatuaria privada son trabajos que lo vinculan más a un clasicismo. Y por supuesto que también experimentó con el arte de la medalla, de manera tal que cinceló medallas de gran interés, como por ejemplo esta también de la época del presidente Alvear, como la mayoría de las medallas que vamos a mostrar, en la inauguración de una colonia, de un asilo de enfermos, fue la primera medalla que compré antes de hacerme coleccionista. Bueno, la cabeza, como dijimos, de Enrique Larreta, también su vocación frustrada de arquitecto lo llevó a representar a la arquitectura como alegoría, con un lenguaje clásico, por supuesto, retratar a personajes de la generación del 80, como Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, es decir, tiene una estatuaria de interior importante, ¿no? Y luego vamos a ver el paso de los monumentos, tiene varios monumentos públicos, especialmente en la zona norte, en su barrio, de Buenos Aires, que vamos a ver, algunos más conocidos y otros menos conocidos, ¿no? Este es el retrato de un gran crítico de la época, José León Pagano, ¿no? Y, en fin, hasta llegó a tener también escultura religiosa. Bueno, entonces el siguiente bloque, luego de haber hecho este recorrido un tanto personal, tal vez insustancial para quienes buscan analizar los monumentos, vamos a pasar de lleno a ver algunos de los monumentos más importantes de Alberto Lagos en el espacio público, que la mayoría están en el enclave Recoleta y Parque 3 de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.